Hay heridas que duelen. ¿Te duelen mucho? Un poco. Heridas que se ven. ¿Cómo te has hecho eso? ¿Qué? Lo de la espalda. Y heridas invisibles. A que a ti no te duele nada. A que tú estés bien. Pero también hay heridas... Te tengo a tu viejo, ¿verdad? ...que se quedan marcadas para siempre. La próxima vez te arranco la cabeza, ¿me oyes? Una película ganadora de cuatro Goyas. Si mi padre viene, me va a matar. El bola en 8 Madrid. ¡Gracias!